Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Muy buenos días. Espero estén pasando una mañana maravillosa. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. El día de hoy les voy a compartir un video un poco diferente, pues las últimas semanas les he estado compartiendo algunas ofertas no anunciadas en el circular de CVS. En los videos de las compras, algunos de ustedes me han hecho preguntas sobre esas ofertas. Así que el día de hoy les quiero compartir ofertas que vi que están vigentes, pero que no están anunciadas en el circular de CVS. Tenemos muchas más ofertas que están vigentes, que no están anunciadas en el circular, pero les voy a compartir las mejores ofertas, las que tal vez salgan a muy buen precio. Tengamos cupones del fabricante. También les quiero compartir algunos cupones nuevos que recibimos en la página de coupons.com. Pues hoy es día domingo. Hoy comienza nuestra semana de cupones, nuestra semana de cuponeo. Así que vamos a empezar con este video. La primera oferta no anunciada en el circular de CVS es en selectos productos SoftSoup o Irish Spring. Parece que están a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, gasta $10, recibe $4 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Puede ser muy buena oferta, especialmente si recibieron cupones de la cajita roja de $2 en la compra de $6 de Body Wash. Tal vez recibieron uno de $2 en la compra de $8 de Body Wash. Recuerden que sus cupones también entran los jabones de manos. También tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de softsoap.com o irishspring.com. Si es que no han imprimido de esas páginas o tal vez ya tenga un poco de tiempo de que imprimieron de esas páginas, pues vuelvan a intentar porque serían muy buenos cupones para utilizar para esta oferta. Siguiente oferta no anunciado en el circular es en los productos Not Your Mothers, en el cuidado del cabello Not Your Mothers. También están a compra. Uno lleva el segundo a mitad de precio. Aparte, compra dos, recibe $3 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Los productos más pequeños también están incluidos en esta oferta, que son los Not Your Mothers Clean Freak Refreshing Dry Shampoo. Esos tienen precio regular de $3.69. Así que uno saldría a precio regular a $3.69 y uno saldría a $1.84. Por dos productos serían $5.53. Nos regresan $3 en Extra Bucks por comprar dos, haciendo los dos Dry Shampoos $2.53. O tan solo $1.26 por cada uno. Así que podría ser una muy buena oferta para combinar con otra oferta para poder utilizar cupones de la caja roja en cuidado del cabello. Ya que estamos hablando de cuidado del cabello, otra oferta que llamó mi atención que no está anunciada en el circular es en los nuevos productos Tresame Pro Pure. El cuidado del cabello de Tresame Pro Pure está en la promoción de gasta $15, recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Estos productos tienen precio regular de $8.49. Los he visto en línea, los he visto en mi tienda, incluye shampoos, acondicionadores, dry shampoos. Todos parecen tener precio regular de $8.49. Así que para alcanzar los $15 tendríamos que comprar dos. Plus dos nos lleva a un total de $16.98. En los periódicos del día de hoy, en el Retail Me Not 2.23, recibimos cupón del fabricante de $5 en dos productos Tresame Pro Pure. Así que después de cupones del fabricante, cupón del fabricante, pagamos $11.98. No se regresan $5 en Extra Bucks por gastar $15, haciendo el costo final por los dos productos $6.98 o $3.49 por cada uno. Será muy buena oferta para poder usar cupón de la caja roja de $3 en la compra de $12 de productos de cuidado del cabello. Si tienen este cupón de la cajita roja, usan el cupón del fabricante, pagarían $3.98 por los dos productos o tan solo $1.99 por cada uno. Y yo creo que sí vale la pena para esos productos porque son nuevos productos. No hemos tenido muy buenas ofertas para esos productos, los Tresame Pro Pure. Y recuerden que también califican para club de belleza. Otra muy buena oferta que no está anunciado en el circular es en los productos Nivea, las lociones Nivea. Están en una promoción de compra, dos recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. En esta oferta, los productos más baratos, las lociones más pequeñas de 8.4 onzas están incluidas en la oferta. Esos tienen precios regular de $4.99, $5.29 y recibimos cupones del fabricante en el SmartSource 2-2. Los cupones son de $2 en una loción Nivea, así que podrían comprar dos por un total de $9.98. Usar dos cupones del fabricante que salieron en el SmartSource 2-2 nos baja el total a $5.98. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar dos, haciendo el costo final tan solo $0.98 por los dos o $0.49 por cada uno. Si recibieron cupón de la cajita roja de $3 en la compra de $10 en loción, pues la oferta se pone caliente. Porque después de dos cupones del fabricante, después de cupón de la cajita roja, pagan $2.98, nos regresan $5 en Extra Bucks, haciendo las dos lociones completamente gratis, más una ganancia de $2.02. Así que sale oferta maravillosa y aparte califica para club de belleza. También tenemos una promoción que no está anunciada en los productos Got2B, incluye cuidado del cabello, tinte del cabello. Son parte de la promoción de Casta20 recibe $5 en Extra Bucks. Hace tiempo que tenemos muy buenas ofertas en estos productos Got2B. Regularmente los productos más baratos tienen precio regular de $8.49. Los tintos son un poco más caros, pero estamos recibiendo cupones del fabricante en los periódicos de esta semana en el RetailMeNot $2.23 de $2 en la compra en un producto Got2B. Así que si son productos que utilizan, tal vez quieran aprovechar esta oferta. También tenemos una muy buena oferta en cosméticos de Joa. No está anunciado en el circular, pero hay una oferta vigente de gasta $10, recibe $5 en Extra Bucks, límite de uno por tarjeta. Hay varios productos de cosméticos de Joa. Será muy bueno agarrar un producto que cuesta alrededor de $10. Tenemos este Brow Pencil y Gel que cuesta $9.99. Para estos productos no tenemos cupones del fabricante. Si no recibieron ningún cupón de la cajita roja, pagarían $9.99, reciben $5 en Extra Bucks, haciendo el costo final $4.99. Pero tal vez recibieron un cupón de la cajita roja que yo recibí, que es de $3 en la compra de $10 de productos Joa. Si recibieron este cupón de la cajita roja, pagan $6.99, nos regresan $5 en Extra Bucks, haciendo el producto, el cosmético, tan solo $1.99. Así que ahí sí sale a muy buen precio y califica para Club de Belleza. Bueno, estas son las ofertas que llamaron mi atención, que no están anunciados en el circular y que sí están vigentes. Como les digo, hay muchas más ofertas que no están anunciadas, pero que están vigentes. Pero estas son las ofertas que más llamaron mi atención, que creo que más nos convienen. Tal vez porque tengamos cupones del fabricante o recibimos cupones de la caja roja. También como les mencioné al principio de este video, recibimos algunos cupones nuevos en la página de coupons.com. No fueron muchos, fueron como 14 cupones nuevos, pero hay algunos que definitivamente les recomiendo que impriman para futuras ofertas. Recibimos cupones de productos Listering. Tenemos uno de $1 en la compra en un enjuague de Listering. Tenemos uno de $1 en los Listering Ready Tabs. También recibimos cupón del fabricante para el producto Dove, el jabón de manos. Tenemos uno de $1 en la compra en un Dove Foaming Hand Wash. Recibimos cupón de colgate, cupones para otros productos que les voy a dejar aquí. Así que espero que este video les sea de gran ayuda. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Los veo más después con mi compra en CVS y que tengan un día maravilloso. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!